Buenos días, hoy 29 de septiembre, viernes, como siempre les vamos a enseñar el pescado que hemos traído hoy. Tenemos un mostrador espectacular, maravilloso. Mira, qué merluza tenemos. Como siempre, una maravilla. Lo mejor de lo mejor. Tenemos cachetes de merluza que, como estamos acostumbrados ya, son maravillosos. Emperador, maravilloso. Tenemos un atún del bueno, ¿eh? Del bueno, no del que salió en la televisión, que lo hacían malo. No, 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 este es el bueno. Tenemos rodovado salvaje. Tenemos lenguaditos. Esto es una cosa, es una buena novedad. Mirad, limpitos ya y muy bien de precio. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Venid y lo veréis, que merece la pena. Tenemos hoy un mostrador de salmón. Vaya salmón, el mejor del mundo. Ya sabéis que lo hacemos como nadie. Filetes de merluza. Esta sí que no tiene bichitos, ¿eh? Buenísima. Ilumina salvaje. Tenemos los salmonetes. Salmonetes rojos. Salmonetes salmonetes. Mirad, mirad que bonitos son. Los gallos de ración, espectaculares. Tenemos pescaillas de roscar. Buenísimas, buenísimas de las buenas. Trucha salmonada. Chicharros de los de coruña, de los de la carne terza, de los que saben bien, de los que aguantan muchísimo. Tenemos chiquirones, chiquirones de costa. Qué cosa más rica, ¿eh? Boquerones para vinagre. También los tengo pequeños, pero no me caben. Los tengo dentro. Tengo rabas, tengo sardinas gordas. Bueno, imagínense estos, volvemos con ellos porque salen buenísimos. Y mira, lo voy a comer yo este domingo. Tenemos los mejillones para hacerlos al vapor. Tenemos los mejores boquerones y las mejores anchoas del mundo. Y muy buenas, ¿eh? Tenemos unas arvejitas. Bueno, tenemos un mostrador. Es un espectáculo. Esto es un espectáculo de verdad. Bueno, mirad, hemos comprado unos cojincitos para que estéis cómodos en la tienda. Y bueno, hacemos que vuestra instancia sea lo mejor posible. Muchas gracias y os espero para terminarlo pronto. Adiós.